Mirka de Llanos confesó que mantiene una cordial relación con el cantante Luis Miguel, con quien tuvo un romance hace unos años, asimismo, la periodista cubano-americana reconoció que siguen siendo muy unidos. Entrevista en el programa, Camilo, de CNN, Mirka de Llanos comentó sobre su ex Luis Miguel, nosotros se puede decir que somos amigos, lo conozco, no lo veo seguido, pero definitivamente es una persona a la que tengo cariño. Me trató muy bien, las cosas fueron bien y no terminaron por nada nefasto ni terrible. La verdad solo la vamos a saber él y yo. El comunicador le recordó un comentario a Mirka de Llanos que ella posteó en redes sociales cuando la serie de Luis Miguel se estrenó y provocó una gran polémica. Ante las dudas y comentarios negativos, ella salió en su defensa. El, Luis Miguel, es una leyenda, él todavía está vivo y yo creo que tiene todo el derecho de contar su historia de la forma que él quiera. Me parece que eso es lo más respetuoso. Le tengo respeto y cariño, añadió Mirka de Llanos. Además, también es fan de su música, Mirka de Llanos reconoció que escucha sus canciones, de hecho, en estas épocas decembrinas tuvo la oportunidad de volver a recordar sus temas típicos para estas fiestas. Aunque ella tiene una canción que particularmente le encanta. De las antiguas me gusta la de Andose Tu, dijo Risueña. Mirka de Llanos y Luis Miguel mantuvieron una relación sentimental del 2003 hasta febrero de 2005. Durante ese periodo, Alexa, hija de la periodista, llegó a decir que su mamá y el cantante se iban a casar. En esta nota. Gracias por ver el video.